¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le damos la bienvenida. Esto es Universidad Informa, como siempre, de lunes a viernes. Lo acompañamos con media hora de noticias de nuestra institución educativa. Hoy con un tema excluyente en una edición especial que tiene que ver con las jornadas de puertas abiertas. Nuestra casa hoy recibió la visita de más de 1.600 estudiantes secundarios de la ciudad, la zona y también de otras provincias. Y, por supuesto, esta actividad va a continuar mañana. Pero es tanta la información respecto de este tema que los vamos a acompañar, decíamos, con una edición especial a lo largo de esta media hora. Lo primero tiene que ver con los testimonios. En primera instancia, cuando hoy llegaban al campus local con una jornada en lo climático fantástica, a los chicos les daba la bienvenida el cuerpo de autoridades universitarias, que en este caso, en primera instancia, reflexionaba con lo que era la figura del vicerrector. Nosotros estamos aproximadamente en 3.200 inscritos en distintos talleres, lo cual es un número muy importante. Tenemos muchísimas expectativas. Las expectativas nuestras siempre se fundamentan en un trabajo que hace la universidad hacia el medio y esperamos que realmente la universidad pueda ser elegida por los estudiantes. Hacemos todo lo posible para que eso suceda. Y estamos con una expectativa de que realmente la universidad se abre nuevamente hacia los colegios. Queremos que se abra también mucho más allá. Recién charlábamos en el sentido de que vamos a hacer alguna jupa en algunos pueblos más alejados, que los intendentes nos han pedido que nosotros nos lleguemos porque no es tan fácil que venga la gente acá. Así que vamos a seguir multiplicando esto para generar lo que nosotros creemos, la mayor cantidad de estudiantes universitarios porque ese es el proceso de transformación de una sociedad. Y como siempre, además de chicos desde la región, vienen también desde otros puntos del país. Sí, hay puntos, hay de Mendoza, recién decía de San Luis, de San Juan, es decir, se ve que estamos teniendo una llegada mucho más allá de nuestra propia región y para nosotros es importante, ¿no? Porque realmente que la universidad pueda superar los límites regionales que tenemos es un buen síntoma. También sobre este tema consultamos a la secretaria académica de nuestra casa. Son jornadas que ya marcan una tradición en nuestra universidad. Llevan más de 20 años de realizarse. Y bueno, esto de llamarlas jornadas de puertas abiertas en realidad es para reafirmar la condición que tiene nuestra universidad de permanecer con las puertas abiertas permanentemente. Solo que en esta instancia las puertas se abren justamente para recibir a estos estudiantes secundarios que vienen desde distintos lugares del medio, de la región y del país. Justamente a compartir esta jornada y a buscar información y a compartir y vivir los talleres que se van a trabajar, que tan cuidadosamente preparan nuestras autoridades y nuestros profesores en todas las carreras en todas las carreras de la universidad para brindar la información y para ayudar con el planteamiento de algunas situaciones, de algunos temas y demás a que estos aspirantes puedan recibir la información que necesitan o que les falta para poder tomar una decisión entre la multiplicidad de carreras que ofrece esta universidad u otra institución educativa de nivel superior. Realmente es una fiesta para la universidad contar y hoy se ve una apreciación a la territorialidad del campo muestra los grupos como ramilletes de flores dispersos en distintos lugares del campus y bueno, que también aprovechan para conocer cuáles son las actividades propias de la universidad. Los representantes estudiantiles, en este caso a través de la Federación Universitaria también le dieron la bienvenida a los chicos del secundario. Todos los años recibiendo a los chicos que vienen a ver las carreras que ofrece la universidad bueno, a conocer, interiorizarse y este año con 3.200 inscriptos es uno de los últimos mejores años un récord de chicos que vienen y que tienen al menos la intención de elegir una carrera de la universidad pública por lo cual los pone muy contentos. El día acompañó hoy, que siempre es difícil para esta época, así que una concurrencia muy buena la recepción con la murga del secundario también, hay un muy buen clima y muy buena cantidad de estudiantes, así que ahora vamos a estar yendo a los talleres. Y el acompañamiento, siempre la colaboración de la Federación Universitaria en las distintas actividades. Por supuesto, nosotros hicimos lo que nos interesa acá que los mismos chicos de las carreras participen de los centros de estudiantes o no, vengan a estar charlando con los chicos así que la convocatoria fue buenísima, hay gente para cada carrera acompañando y vamos a estar junto a los docentes sacando todas las dudas, como siempre digo, acompañando a los chicos y sabiendo que la universidad pública ya es de ellos, digamos. Y la importancia de que sean chicos de distintos puntos del país y de la región también. Sí, por supuesto, la Universidad de Rio Cuarto tiene esa característica que está ubicada, digamos, en un sector donde llegan chicos y por la calidad de su carrera también, llegan chicos de todos lados, así que bueno, ya han estado visitando este año muchos colegios de los pueblos vecinos, pero hoy la diversidad de lugares es muy buena, así que eso enriquece también, como todos los años, a lo que va a ser el ingreso del año que viene, ¿sí? Noveles Investigadores La Facultad de Ciencias Económicas premiará a estudiantes y graduados que presenten la mejor ponencia ante las 23ª Jornadas de Intercambio de Conocimientos Científicos y Técnicos. Se realizarán los días 29 y 30 de noviembre. Hasta el 28 de octubre pueden presentarse las ponencias. Para más datos ingresar a la web www.eco.unrc.edu.ar En esta edición especial hacemos la pausa, la primera cuando regresemos, testimonios de los chicos que hoy recorrieron la universidad en las Jornadas de Puertas Abiertas, lo que fue el primer día. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! En Aspur, su familia está protegida. Si usted es afiliado o titular, puede adherir o reincorporar, mediante el pago de una cuota mensual, a hijos mayores de 21 años que no cursen estudios, hijos mayores de 25 años y nietos. Si su hijo o hija está próximo a cumplir los 26 años o ha finalizado sus estudios, consulte sobre la posibilidad de su continuidad sin interrupciones. Si desea incorporar a su nieto o nieta o reingresar a su hijo o hija como adherente, lo invitamos a informarse sobre coberturas y costos en nuestras oficinas. En Aspur, estamos seguros. ¡Ayúdenos, por favor! ¡Soy nuestra última esperanza! Segundo bloque de esta edición especial sobre las jornadas de puertas abiertas, que hoy y mañana van a congregar en el campus universitario a más de 3.200 chicos del último año de colegios secundarios. Y en este caso recién mencionamos la presencia de prácticamente una cifra que es el 50% de lo que acabamos de mencionar en lo que ha sido hoy la primera jornada. Chicos de la ciudad, por supuesto, de la zona y también de otras provincias, se llegaron hasta nuestra universidad. Justamente, los que vienen de distancias más remotas, en muchos casos, lo hacen acompañados por su familia. En realidad, mi hija venía con la inquietud de la facultad de veterinaria. Y bueno, nos enteramos a través de la página de Facebook de esta jornada. Y bueno, nos pareció interesante, digamos, que viniera y conociera la universidad, que un poco supiera cuál es el clima de esta universidad. Y bueno, y ver un poco la realidad que tiene, ¿no? Y además de averiguar puntualmente algunas cosas de la carrera que ella, por ahora, es la que está interesada. Y hasta el momento de lo que han podido recorrer, ¿qué impresión se llevan de la universidad? ¿Qué han visto? Mira, poco hemos visto porque hemos llegado recién. Recién, darán media hora. Así que hemos andado un poco perdidos porque nos parece, lo poco que hemos visto, bastante grande. Y bueno, estamos recién entrando en clima. Tenemos entendido que, digamos, que es una facultad de excelencia y que dentro del país es una de las más prestigiosas. Así que, bueno, por eso básicamente hemos elegido esta universidad. Y bueno, también porque tenemos algunos parientes veterinarios también. Bueno, y ahora empezamos a compartir el testimonio de los principales protagonistas, los chicos de los colegios secundarios. Arrancamos por San Juan. Bueno, a mí me gustaba veterinario. O sea, es la única carrera que por ahora tengo en mente. Y bueno, como es una de las que está más cerca de San Juan, y además como tengo un poco de familia, me interesó. Y me habían contado una chica que había venido y que le había gustado mucho. O sea, gracias a esto había podido decidirse de que si quería estudiar veterinario. Así que quise probar para definirme en qué quiero estudiar. Y si bien recién llegás y no has participado de los talleres, de lo que ves, ¿cuál es la impresión, cuál es la opinión que te merece esta universidad? Que es muy grande. O sea, al estar todas juntas en las universidades, es muy grande el predio. Y también que está muy lejos de la ciudad, porque en San Juan están más o menos cerca o en pleno centro, a diferencia de acá, que están muy lejos. Un estudiante del secundario, en este caso de la localidad de Chancaní, también se llevó al campus local en la jornada de baile. Por empezar, bueno, que siempre quise estudiar una carrera y siempre me gustó la ciudad de Río Cuarto y quería venir a conocer la universidad porque nunca la había visto. Así que me anoté las carreras de las charlas de abogacía y a la tarde ahora voy a ver trabajo social. Y hoy a la mañana tuve abogacía y me re gustó. Explicaron muy bien todos los temas, todo lo que más o menos tenemos que saber. Y a la tarde, bueno, trabajo social y de ahí veré que me gusta, no sé. Pero el lugar me encanta, la universidad me parece re linda. Y todas las cosas que te dan, las posibilidades, las becas están muy buenas. ¿Cómo fue el contacto con los docentes en este primer taller? ¿Qué impresión te llevas? Muy lindo, me gustó como explicaron los profes. La verdad que sí, todo muy bueno. Me encantó, nos explicaron de todo, desde el trabajo que tenemos después, si nos recibimos, cómo son las formas de rendir, todo. Así que está bueno. ¿Pudiste recorrer otros lugares de la universidad? ¿Qué te pareció? Sí, fui, conocí el comedor, el comedor para los almuerzos y eso. Bueno, estuvimos viendo el predio en la parte de allá. Más o menos los chicos, una amiga de acá que está cursando trabajo social, ella más o menos me guió, porque como vine sola, no conozco ni nada. Entonces ella me guió junto con un amigo. Así que, y bueno, me dijeron las cosas que hay, lo que puedo hacer, también encontrar que hay de deportes. Así que voy a ver, el año que viene seguramente me vengo a estudiar acá. Bueno, y ahora también vamos a sumar algunos testimonios de estudiantes locales. El colegio nos había informado que empezaba la JUPA y nosotros con mis compañeros nos estábamos muy interesados para ver, por lo menos, con qué especialidades había y todo ese tema. Y fue ahí como decidimos por venir acá. ¿Y en tu caso, en qué taller participaste? En técnico laboratorio, fui por ahí, que es lo que más me gusta, lo que también el colegio nos ayudó en el colegio en el cual vamos, también nos ayudó, nos especializa un poco. Y técnico laboratorio fue lo que más nos gustó. ¿Y de ese contacto con los docentes, de esas charlas que realizaron, qué opinión te llevas? No, muy buena, me gustó. Aparte, fueron pocos, por ejemplo, en nuestro curso fueron pocos, pero saben decir que es bastante bueno. Aparte, tienen salida laboral y nos interesa mucho. Nos hablaron bastante bien de las cosas, nos sacaron todas las dudas. Muy bueno todo. ¿Y pudiste ver alguna otra carrera que te interese o alguna otra actividad? El año pasado hemos tenido la oportunidad también de venir de vuelta y me ha ido en educación inicial. También me gustó muchísimo, pero este año decidí ir por algo diferente y ahora me incliné ahora más por técnico laboratorio. Me gustó un poco más. Me gustan las dos, pero me gustó un poco más. Bueno, y en esta recorrida por los testimonios de los chicos, también sumamos otro aporte más de, en este caso, un estudiante local. Sí, estuvo muy bueno el taller que nos dieron. Nos explicaron demasiado bien las carreras, lo bueno del técnico laboratorio es que no tiene mucha matemática. Y bueno, nada de eso, estuvo muy bueno. También nos explicaron, nos contaron que podemos hacer deportes gratis, cursos también que hay gratis, la biblioteca. Nos contaron también que podemos llevarnos el material que necesitemos. Sí, demasiado lindo por lo menos, mucho mejor que el año pasado. Nosotros vinimos el año pasado y mucho mejor, por suerte. Y además de técnico de laboratorio, ¿hay alguna otra carrera que te pueda interesar? No, microbiología también, que es casi igual, son las únicas, las únicas. Por último, ¿pudiste recorrer algún sector de la universidad? No, por ahora no, la salida que haríamos pasa por la biblioteca, a ver, para conocerla, pero no, solamente eso. Examen CELU Hasta el 24 de octubre se inscribe a extranjeros para los cursos de español. Los interesados no necesariamente deben formar parte de la Universidad Nacional de Río Cuarto. La próxima evaluación será el 4 de noviembre y tendrá un costo de 500 pesos. Los certificados son avalados por la Facultad de Ciencias Humanas. Para más datos, llaman al teléfono 46 76 561. Hacemos ahora la pausa, la última, ya volvemos. El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura de un tipo de mosquito, el Aedes aegypti. Esta especie se caracteriza por tener rayas blancas y negras en el dorso y las patas. Al reproducirse, la hembra coloca huevos en las paredes de recipientes u objetos donde hay agua acumulada y quieta. Puede llegar a depositar más de 50 huevos cada vez. En contacto con el agua, los huevos eclosionan y salen las larvas que se alimentan de los microorganismos que contiene el agua. Luego, se transforman en pupas y suben a la superficie para desarrollarse como mosquitos adultos y comenzar a volar. Para prevenir el dengue, la principal medida es evitar que en nuestras casas haya lugares con agua acumulada, que pueden servir de criaderos para los mosquitos. Sin mosquitos no hay dengue. 0800-222-1002 www.emisal.gov.ar www.emisal.gov.ar Último bloque de Universidad Informa. Seguimos en esta edición especial por las jornadas de Puertas Abiertas. Primer día que tuvo lugar hoy en el campus local. A continuación, en primera instancia, el subsecretario académico de nuestra institución educativa y una valoración respecto de la magnitud que tienen dichas jornadas. La convocatoria ha sido totalmente importante. Una preinscripción de los futuros estudiantes de más de 3.000. No sabemos si estarán todos presentes, pero ha sido masiva la participación, tanto en la mañana como ahora por la tarde. No solo recalcar esto, sino también la importancia del compromiso de cada una de las facultades a la hora de poder estar armando todo su stand, la participación de los diferentes docentes de cada una de las áreas y de las carreras, que son los que verdaderamente van a trabajar en los talleres con los potenciales y futuros estudiantes de esta Universidad Nacional, pública y gratuita. ¿Y cuál fue la respuesta y las actitudes que han demostrado hoy los estudiantes al llegar a nuestra universidad? Mira, la respuesta ha sido muy de expectativa, porque es una instancia muy importante para el joven que está en la disyuntiva de cuál es la verdadera vocación que tiene y cuál es la carrera que quiere abrazar para formarse y para ser un profesional. Ver la universidad en un día glorioso, porque nos ha tocado un día de pleno sol para la plena actividad que se ha programado, ver ese colectivo que se ha puesto al frente de la universidad con ploteado y con toda una cuestión de poder servirles a ellos como indicador de dónde están, de dónde se encuentran y hacia dónde van a ir dentro de este campus universitario. La predisposición que tienen los estudiantes de la Federación Universitaria y de los diferentes centros de estudiantes en la participación y en el recibir a los estudiantes y llevar a los futuros estudiantes y acompañarlos a cada uno de los lugares en los cuales ellos vienen interesados para poder comprometerse en un futuro hacia su formación. Hablamos con las autoridades universitarias, se mostraron muy satisfechos con los resultados de las actividades que se hicieron previos a estas jornadas y de la gran convocatoria que hoy se vio reflejada en el Anfiteatro General San Martín. Representa para nosotros el primer contacto con los chicos de los últimos que están terminando sus secundarios o sus ciclos básicos y que tienen expectativas de continuar sus estudios acá. Sabemos que este primer contacto muchas veces define la orientación, a veces define que estudien acá, a veces define que estudien en otra ciudad, a veces define que cambien su opción vocacional y creemos que eso es parte de la riqueza de las jornadas, que puedan conocer en profundidad lo que ellos imaginaron y ver si es lo que ellos creen, si es mejor, si es peor, si es distinto, si realmente lo que quieren hacer no es exactamente esto, para nosotros es fundamental. Realmente es como una declaración de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto de que hoy acá les mostramos lo que somos con lo bueno y con lo malo. Esto no es una cuestión de marketing, no es tratar de vender lo que hay, sino decirle, miren, acá van a venir, van a tener que trabajar, van a tener mucho esfuerzo que realizar, van a tener que poner mucho de su parte, van a tener mucha carga horaria en muchas materias, no se les vende nada, lo que se les muestra es exactamente lo que es el compromiso de estudiar en una universidad pública. ¿Estas actividades después se ven reflejadas en la cantidad de ingresantes que tenemos en febrero? Mirá, yo te tendría que decir que sí, es lo lógico. En la práctica tendríamos que hacer un estudio para verlo. Sí sabemos que muchos estudiantes, hemos tenido años en donde casi el 80% de los estudiantes que asistieron a la Jupa se inscribieron en cargas de la universidad, hay una vinculación. Es difícil saber si la causa por la cual otros estudiantes no se anotaron es porque esto no les gustó, porque recibieron una oferta laboral, sería especular sobre el tema. Pero sí, es claro que en muchos casos hay una correlación directa entre las localidades que hemos visitado y los niños que nos vienen de esas localidades con voluntad de estudiar, de los profesores que vienen a plantearnos actividades de articulación para conocer cuáles son sus materias básicas y aplicadas. Creemos que estamos en el camino correcto, obviamente perfectible, obviamente mejorable, pero son pocas las universidades nacionales que llevan la oferta hacia las diferentes localidades, que reciben a los estudiantes con estas características y que continúan el seguimiento. 3.200 alumnos de la ciudad de Río Cuarto y la región se inscribieron para participar en estos dos días de jornadas Universidad de Puertas Abiertas. Y esa cantidad se vio reflejada hoy en el Anfiteatro General San Martín, donde todos los estudiantes, el Anfiteatro Colmado, pudo disfrutar de exposiciones académicas y también de bandas musicales en vivo. Este año ha habido muchos más inscriptos, tenemos las redes sociales, por ejemplo, que se han incorporado las nuevas redes sociales, y bueno, se ha invitado a gente de la universidad, del taller de circo, por ejemplo, entre las actividades recreativas. Y después se dictó un taller para los docentes que están dando los talleres por carrera, para innovar en estos talleres, para que no sea simplemente lo teórico, sino que utilizar distintas estrategias para que sean más atractivas para los estudiantes. ¿Cuáles son algunas de las inquietudes que los chicos comúnmente traen a nuestra universidad? Y en general, una de las principales es la carrera, por eso está dentro de los talleres, el de orientación vocacional también, y la posibilidad de hacer más de un taller, cuando tienen dudas entre dos o más carreras, esa es la duda principal. También hay dudas con respecto a las becas, hay dudas con respecto a los horarios de cursado, los días que se cursa, en fin, vienen con muchísimas inquietudes, y bueno, tratamos de, en la medida de lo posible, de que se vayan un poco más informados para su lección, para que su lección sea más acertada. Estamos llegando ya al final de esta edición especial, donde hemos ido repasando los testimonios de diversos actores que hoy estuvieron presentes en la Jupa 2016, el primer día. Quedan más testimonios que también los vamos a compartir en la edición de mañana, porque continúa esta jornada de Puertas Abiertas, precisamente en este jueves 8 de septiembre. Pero antes del final, también queremos hacer mención a otro hecho que tuvo lugar hoy en el campus local, nos referimos a la asamblea docente. A primera hora de la tarde, los profesores universitarios se reunieron, y allí, teniendo en cuenta que el 15 de este mes hay plenario de CONADU, analizaron la realidad nacional y regional del sector y definieron llevar como mandato al encuentro del 15 de lo que es este plenario de secretarios generales de CONADU, una propuesta para el gobierno nacional. ¿Cuándo se va a hacer oír esa propuesta? En la reunión que CONADU, junto a otros gremios, tendrá con el gobierno nacional el 29 de este mes. ¿Qué es lo que se va a pedir ahí? Según el mandato que se lleva de Río Cuarto, resuelto en la jornada de hoy, que el aproximadamente 17% que resta de incremento salarial, teniendo en cuenta que ya se ha efectivizado el 18, totalizando aproximadamente un 35 según los cargos, en algunos casos, se pague correspondiente a septiembre. Es decir, que se pueda cobrar el próximo mes. ¿Qué es lo que se resolvió hoy a la tarde también en el plano local? Insistimos, que si el 29, esa reunión con el gobierno nacional no se hace, o bien, si se hace y no se da lugar al pedido de los profesores de que se complete el 17% en un solo pago y que se abra la paritaria, se estaría proponiendo un paro de profesores, un paro docente en las universidades para el otro día, para el 30 de este mes. Por supuesto, la lógica de lo que es este tipo de negociaciones y la actualidad informativa irá a través de este espacio de noticias, dando cuenta de lo que vaya pasando en cada una de esas ocasiones. Nos vamos y sobre el final, un poco de música, de sonidos de las bandas que hoy le pusieron color y muy buena onda a estas Jupa 2016. Chau, gracias como siempre, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!